Yo puedo ser tu hermana o tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tu me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar Tu no me vas a someter, tu no me vas a golpear Tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar Tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar No soy misa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría A liberar, a liberar Berta vive La lucha vive He tenido mucha amenaza Y supuestamente aquí estoy Y vamos a seguir adelante No importa que no Violen nuestros derechos Berta de nuestra historia Y la que agita a la gente La comunidad La que despierta a la vecindad La que organiza la economía De su casa, de su familia Lo que ríe es el poner de pie Y a romper las cadenas de la piel Estamos haciendo nuestra conciencia Para defender los territorios Y los bienes comunes de la naturaleza Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar Tú no me vas a callar No soy misa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Si la mujer no le unen No hay de presión La lucha sigue, sigue ¡Viva el copín! ¡Viva el copín! ¡Viva el copín! ¡Viva! ¡Viva el copín! ¡Viva! ¡Viva el copín!